Tiene que bailar lo máximo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que no te encuentro? Ya mi amor se está moriendo afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que no te encuentro? Ya mi amor se está moriendo afuera Porque tú, porque tú no lo consideras A ese fe que a ti siempre te dueras Porque tú, porque tú no lo consideras A ese fe que a ti siempre te dueras ¿A dónde te ha perdido tu cariño? Yo abandonito a la ilusión ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Deónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no te encuentro? no se porque te fuiste algo a mí no se porque te fuiste algo a mi a la familia Gómez Tenebro, tenebro ¡Eh! Mi hermano Coyote Y su página en Coyote.com Recuerdo tengo de alas, la mujer que yo queré Recuerdo tengo de alas, la mujer que yo queré Yo recuerdo como ahora, en casa yo la tené Yo recuerdo como ahora, en casa yo la tené Yo recuerdo como ahora ¡Eh! Pero muchacho Eso me lo dijo Paco, y yo digo que es verdad Eso me lo dijo Paco, y yo digo que es verdad Que la cosa va a grabar, que un amor de madrugá Que la cosa va a grabar, que un amor de madrugá Que un amor de madrugá Pero si no, pregúntale a José ¡Eh! ¡Papí! ¡Oye el viquillo! ¡Cara, papi! ¡Melodía, papi! ¡Melodía! ¡Melodía, muchachos! ¡Pero bueno, México! ¡Oye, gringo! ¡Pum! ¡Ey! ¡Deje! ¡Deje! ¿Qué suena? ¡Pum! 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 ¡Ajunte otra vez! ¡Pum! ¡Sabor! ¡Adiós, Javier! ¡Adiós, Javier! ¡Adiós, compadre, máximo! ¡Muchachita! ¡Prézame la banca! ¡Prézame la pausa! ¡El aire! ¡Prézame la banca! ¡Prézame la banca! ¡El aplauso! Los compadres están gozando